Y comenzamos con el armado del escenario, lo que fue la llegada Antes de que venga el Chayanne puertorriqueño Quedó, quedó, quedó mal Y ahora sí, seguimos con algo Vino en un avión privado, en un vehículo Mercedes Benz Chayanne llegó en un avión privado Chayanne llegó en un avión privado Chayanne llegó en un avión privado Provocame Y ahora sí, vamos Dejito el olor así Porque si no Vamos a compartir ahora el tema Tiempo a vais Lo dije mal Presten atencion en estos dos temas Caprichoscha e It's It Ute Vas D... Para este recital Quedó mal Estos dosclásicos Caprichosa e It Ute Vas ¿Por qué no empiezo con eso? ¿Estoy agitando mucho o no? ¿Y cómo se despide? Chayanne ¿Para qué? ¿Para qué quise? ¿Para qué quise meterle? Parece que hay que meterle ahí Si salía, sale para... No puedo mostrarlo Presentamos el tema A tatuar tu amor No importa lo que se venga Para que sepas que te quiero como un buen torero